La obra comienza con una introducción en la que el autor conversa con el mundo para proponerle una comedia del hombre, haciendo un prólogo de lo que va a ser la obra. A medida que los personajes van apareciendo reciben su papel, luego el autor preside desde su blogo terrestre la representación, realizando a cada paso la importancia y trascendencia de los actos mediante el estribillo, haz el bien que Dios es Dios, repetido por la ley. El mundo que también hace las veces de la muerte va quitando los papeles al rey, la hermosura, la discreción, el rico, el pobre, el labrador y se describen sus sentimientos y emociones de temor o resignación ante lo inevitable. Los personajes se representan de nuevo ante el autor. El globo está abierto y en él está Dios, esperando para la escena eucarística a los personajes que han hecho bien su papel, es decir, han obrado según valores cristianos y altruistas. Personajes El autor representa a Dios, el creador, conversa con los personajes y les entrega las directrices para que puedan demostrar su valía a través de sus actos. El mundo representa la creación, el escenario donde se desarrolla la representación de sus personajes, también actúa como la vida y la muerte, entrega a cada uno de los personajes los instrumentos propios del papel que cada uno desempeñará. La ley de gracia representa los mandamientos de Dios, es el apuntador del gran teatro, repite durante toda la obra su consejo al resto de actores, ama a otro como a ti y obra bien que Dios es Dios. El rey es dotado con el poder sobre los hombres, viste de púrpura y una corona, ese único que no es una alegoría, sus preocupaciones son el dominio sobre los demás y la corona. La discreción representa la religión y la iglesia, es dotada con ayuno y oración, sicilio y disciplina, se dedica a la oración y a la penitencia, naturalmente es aceptada directamente en la mesa del autor. La hermosura representa la hermosura humana, es dotada con un ramillete de cristal, carmín, nieve y grana, es autorreferente, presuntuosa e indolente con el sufrimiento de los personajes menos paumadecidos, es condenada al purgatorio y redimida posteriormente. El rico representa la fortuna, es el favorecido con las riquezas del mundo, acepta su rol fácilmente y es uno de los que se niega a dar limosnas al pobre, es el único condenado al infierno. El labrador representa el trabajo, es dotado con asadón, se autoconsidera heredero de Adán, que tiene que trabajar para obtener su alimento, acepta a regañadiente su papel y asume que será un mal actor que no se esforzará en su papel, es condenado al purgatorio pero luego es aceptado en el cielo. El pobre representa la pobreza, se le dota con la desnudez, es el personaje menos favorecido de la obra, cuestiona su papel en la obra y no se lamenta por la llegada de la muerte. El autor lo recibe inmediatamente en la mesa del cielo como premio a la ejecución de su papel. El niño representa la inocencia, es el personaje más conflictivo de la obra, pues no llega a nacer, su papel se desarrolla antes de que se vuelva materia y su destino es ir directo a la tumba, cumple la función de completar el mito, la teología católica y escolástica que representa al mundo como esferas concéntricas. ¿Por qué el autor, igual que el personaje principal, se llama el autor y no por otro nombre? ¿Qué idea de un ser humano quiso representar en el gran teatro del mundo? Autosacramental, que fue representado por primera vez en las piezas del Corpus Christi, en Valencia, en 1641. Aunque se cree que esto escrita una década antes. Pedro Calderón de la Barca, quien fue en que escribió en el gran teatro del mundo, la representa porque nos quiere describir y transmitir la vida como una escenificación. Imagina al mundo como si fuera un gran teatro. Algunos personajes son el mundo, la ley de gracia, el rey, la descripción, la hermosura. Pero, nuestro personaje principal en esta obra es el actor, el cual representa al diófilo, el creador, en que conversa con los personajes y los entrega a las directrices para que puedan demostrar su valía a través de su pacto. ¿Cómo apreciamos la naturaleza religiosa de esta pieza teatral? Tiene por tema la vida como representación teatral. Posee un tema fijo, el sacramento eucarístico. Se integra lo sagrado y lo profano. El autosacramental posee una dimensión festivo-teatral cuyo objetivo sería una celebración cíclica, una renovación del tiempo que se remonta al pensamiento mítico. De los personajes, ¿cuál es el próximo a la virtud cristiana? El pobre, ya que la virtud de la pobreza es la que valoramos. La pobreza entendida como desapego intencionado de las cosas para que sea Dios el fin último del hombre para ser así una virtud. Enlice los objetos o cosas que el director de la escena entrega al mundo, los personajes y explique lo que ocurre al final con ellos. Al final de la obra, el director... El mundo les quita los adornos que les dio, pues ya no los necesita. La hermosura dejó son las escrituras. No tiene nada que enchargar. Le quita las joyas al rico. El pobre no tiene nada y se alegra. El niño tampoco tiene nada. La discreción se va con sus buenas obras y virtud, pues no se las puede quitar. El autor llama a los actores. Pobre y discreción se sientan con él en una mesa con cáliz y hostia. Manda al purgatorio, al rico, al rey y al labrador, también al niño. Perdona hermosura y labrador que suben a su mesa. El rico al infierno, el niño al purgatorio y los salvados alaban al señor y se congratulan de su suerte. ¡Gracias!